Hola Corazón, ¿cómo estás? Regálame un minuto de tu tiempo Traigo en mi pecho un sentimiento Que me desnumbra y no quiero Volver a la triste y cruel soledad Hola Corazón, ¿cómo estás? Creo que el amor me ha llegado Imposible que no te tenga a mi lado Toda la noche rezaría Y a los santos pediría Que nunca se acabe este amor Solo al verla Se enchina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Por tan solo una mirada Por tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Corazón Y eso es para ti, chiquitita Señor Nadie es eterno en este mundo Contigo antes que yo pase otra vida Que junten nuestras almas algún día Te lo pido, Señor Solo al verla Se enchina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Es un algo que no logro esconderlo Por tan solo una mirada Por tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Solo al verla Se enchina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Por tan solo una sonrisa Por tan solo una sonrisa Por tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Corazón Por tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Por tan solo una sonrisa Muchos en esta acertan Mi vida se la regalaba Zo' credibility Mancuida